Por el pueblo, por tu cariño, hasta los brazos de tu corazón Para que otro, cuando te vives, después de tus besos, después de tu amor Por el pueblo, buscando a mi, por el pueblo, para enamorarme Por el pueblo, seguido el pueblo, de nuestro amor Por el pueblo, buscando a mi, por el pueblo, para enamorarme Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor Para que otro, cuando te vives, después de tu amor ¡Eso, eso! Ocho milagros a las noches de mi Chivo con tu cualidad Yo quiero escuchar Ocho milagros a las noches de mi Chivo con tu cualidad Dame, dame tu calor Dime, 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 dame tu calor Dime 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 tu calor Otra vez está llorando, la tristeza es el tono de otra vez, y la esponja. Debo yo ser fiel como otra, y tu corazón te doy en un segundo. Pero deja de llorar, tirando pies al sol, perdida tu traición. Y adréjeme, un grito, tus brazos. Tu hagas chocado, sexy lady. Esas son. Esas son. Esas son. Esas son. Esas son. Otra vez está llorando, la tristeza es el tono de otra vez. Esas son. 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 Esas son.